Mira, mejor de las voluntades políticas alcanza cuando los recursos escasean y este ha sido uno de los problemas de América Latina. América Latina es la región, el continente más desigual, ¿no es cierto?, del mundo. Esta desigualdad tiene que ver con situaciones de base de la economía, pero también tiene que ver con esquemas tributarios, ¿no es cierto? La igualación económica se consigue mediante sistemas de redistribución y los sistemas de redistribución son tributarios, son impositivos, ¿no es cierto? Entonces, una reforma impositiva tributaria como la que o estaba o está proponiendo el gobierno de Chile es, digamos, una condición necesaria para avanzar en mayores niveles de redistribución, ¿no es cierto?, que permitan equiparar un poco más la brecha entre ricos y pobres. Gracias por ver el video.